¿Cómo se llama Tito? ¿Cómo se llama Tito? Esta gente, GeoMotriPage, la versión 1.0. Vamos a comenzar con este nivel. ¿Puedo hacer un juego? ¿Puedo hacer un juego? No, es un juego. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Puedo hacer un juego? Bueno, lo he practicado. Bueno, lo he practicado y no, he llegado al 64% y bueno, es que, bueno, las tres estimas que me cuesta. Ah, el mundo, bueno, no me cuesta. ¿Qué me cuesta? No, es que me diga, ah, si se me habla, no me cuesta. Bueno, no. No me cuesta. No, no me cuesta. No me cuesta. Sí, bueno, ya sé. Ya sé que me salieron a perder, porque, me cuesta. Pero igual, síguenos con el video. Ah, este video va a ser cortito, para que sepan. va a ser cortito va a ser cortito va a ser cortito va a ser cortito pero no tanto de 5 minutos obvio pero es para que vean que voy a grabar yo me quita 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 me quita bueno vamos a hacer cortito ah yes yes vamos a hacer cortito vamos a hacer cortito vamos a hacer cortito vamos a hacer cortito tío atenta a tronista no 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 ahora bueno cuando lleva 16 años cuando lleva 14 14 eso es la mejor si esa no es la venta no se porque pierda mirame ah 18 veces y ya vamos y ya vamos a 30 veces ya ya se acabo entonces ah ya eh porque van a ver el 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 chivo chivo entonces ufff no se que comentar tambien osea uno de los que quieres como choose dash dominator o dominator entonces ese no se si lo vamos a hacer en el siguiente gameplay porque eso voy a los jugadores pero no hay tanto como no hay tanto 1 2 2 2 2 solo el cable pero la tabla se nota hasta 6 las 6 no hay no hay nada pero aquí llega hasta bueno ya van quedando hay tantas bueno gente es aquí el video por hoy muchas gracias que les haya gustado y nada espero que les haya gustado y nada lo que queremos bien y saben que aquí esta muchos muchos años pues quiero probarlo bueno gente y nada nos viremos en el siguiente gameplay chao chao adios adios